Muy buenas tardes compañeros desde el centro del comando Informa. Se les hace una atenta invitación para cubrir las casillas en cuestión de apoyo. El costo del apoyo, bueno pues son 800 pesos, son 300 de gasolina, más 500 en efectivo. Es estar ahí a las 7 de la mañana y el término del evento hasta nuevo aviso. En conclusión igual pueden hacer lo habitual que es sus alimentos y en un momento dado pues abordar normas.